Nuevamente y para todos ustedes, la gaseo ranchera titulada En las Cantinas En las Cantinas quedó mi primavera Me eché a los vicios y a la perversidad por esa ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y penas No me abandones, no desprecien mi amor, linda modena Trato de abandonarme ya Solo me queda la pena y el dolor Música Yo sé querer como el que sabe amar Pero a capricho también se aborrecer he comprendido Que si este mundo vine a Es que he nacido también de una mujer Música Música Y yo me paso las noches con sus días Música Solo tomando disipa y es pasión que hay en mi pecho Música 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 Música